Banco Pichincha y Barcelona ahora están más cerca de ti. Gracias a Pichincha, mi vecino, hinchas toreros de todo el país pudieron demostrar su pasión por el ídolo. Postulando al mi vecino de su barrio para que sus jugadores favoritos los visiten. Miles de hinchas participaron. Finalmente, tuvimos un solo ganador, a quien el equipo lo recibió como a uno más. Todo el barrio festejó su llegada. Además, el mi vecino ganador tuvo la oportunidad única de poner orgullosamente su nombre en la camiseta oficial del equipo durante el partido más saquillero del año. Felicidades a mi vecino. Despensa Crisome Fortalece. Y a su barrio mucho lote. Ya sabés todo lo que podés hacer en mi vecino sin ir a las agencias del banco. Ven ya. Banco Pichincha. En confianza. ¡Ven ya! ¡Suscríbete al canal!